Hoy te venimos a ver, hoy te venimos a llorar, para ser campeón, hoy hay que ganar. Hoy te venimos a ver, hoy te venimos a llorar, para ser campeón, hoy hay que ganar. Hoy te venimos a ver, hoy te venimos a ver, hoy te venimos a ver, hoy te venimos a llorar, para ser campeón, hoy hay que ganar. Hoy te venimos a ver, hoy te venimos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!